Algo bien peculiar está pasando en TikTok y yo me lo estoy pasando de huevos. ¿Ubican a este güey? Se llama The Bantalord y lleva ratote haciendo estos videos donde él es líder de un consejo secreto milenario de hombres que guardan un chingo de secretos, jugando un poco con estas teorías de la élite que controla al mundo. Grand Lord Jackson, a first half of Europe, the West. Como si fuera uno de los dueños del mundo, te ha cagado. Pues un día este otro tiktoker que se hace llamar Chet sacó un video diciendo que los hombres a veces usamos el bolsillo del pantalón para rascarnos dos huevos. Pues el Bantalord respondió a ese video diciendo que Chet había filtrado un poderoso secreto del consejo y que eso era alta traición. Chet entró al juego y dijo que a partir de ahora representa a la facción de los rebeldes que quieren acabar con el consejo. A partir de ese momento, un chingo de tiktokers empezaron a declarar su alianza allá afuera con el consejo del Bantalord o con los rebeldes de Chet. Pero cuando digo un chingo, me refiero a un chingo. Van dos semanas donde diario me aparecen por lo menos tres videos de diferentes creadores, además famosos, que manifiestan su alianza con uno o con otro. Ya estuvo un güey de ESPN que se declaró aliado del consejo. El Bantalord propuso un juego donde el primero de ser nombrado por Ryan Reynolds gana la primera ronda y podría apostar a que no tarda Ryan Reynolds en participar de esta dinámica. Y resulta que Comedicienta va a hostear un debate entre miembros del consejo y miembros del partido de rebelde. A ver qué pasa. Juro que esto no es un anuncio, solo llevo semanas siguiendo esta historia porque es un mame que se está saliendo de control y me lo estoy pasando cabrón. Es una estupidez, pero hay tanta gente jugando en serio esta estupidez que está dejando de ser una estupidez. Oh, el poder del mame. Tienes un mame. Bye. Bye.